¡Ajá! ¡Y los machos más ahí! ¡Y las balas arriba! ¡Y los brazos arriba! ¡Y las chicas arriba! ¡Y los brazos arriba! ¡Chupa, chupa, carajo! ¿Qué me importa? ¡Sí, sí! ¡Santo y la pareja! ¡Baila! ¡Y los brazos arriba! ¡Yes! ¡Qué me importa! ¡Qué me importa! ¡Y si no puedo olvidarte! ¡¿Y por qué? ¡Qué me importa! ¡Ya que a mí me venga! ¡Ya que a mí me venga! ¡Pero qué me importa! ¡Si te puedo olvidar! ¡No va a sonar! Que me importa Que me importa si no te vas a caer Que me importa Señoras y señores Que me importa Que me importa Mi corazón sabe Que me importa Si no puedo evitar Señoras y señores 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 Que me importa Que me importa Que me importa Si ella se va Si tu mujer no nos quiera Que se vaya a la mierda Los dinosaurios Que me importa Que me importa Si ella se va Si ella se va Que me importa Que me importa Que me importa Que me importa Si no puedo olvidar Que me importa 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 Si ella se va Que me importa